Frente a una gran expectativa, el último sábado 3 de octubre y que empezó un proceso que con esfuerzos sumados podría cambiar el país. Se llama Crece Perú y tiene la misión de capacitar sin costo alguno a los jóvenes talentos de la región. Me parece bien porque a veces la persona adolescente que recibe el pensamiento de los colegios o las universidades no tienen la posibilidad de pagar un curso. Me parece una idea excelente porque le da la oportunidad a muchos jóvenes y profesionales que de repente no tienen recursos económicos de seguir creciendo profesionalmente. Bueno, yo felicito a Crece Perú porque es un programa que da la oportunidad a los jóvenes para seguir creciendo profesionalmente. Es una muy buena opción ya que al menos yo soy estudiante del décimo ciclo en la ciudad universitaria y que no fomentan las capacitaciones para los chicos y me interesaría mucho más porque para no estar buscando de controlado, de capacitar, es gratis, es mucho más fácil para nosotros, para poder encontrar un mejor trabajo, para poder ser profesionales. Bueno, sobre todo para aprender más y poder transmitirle a los demás cómo el Perú puede avanzar en lo que es el desarrollo empresarial, una mini empresa. Es la primera vez que vengo a este taller y quisiera ganar conocimientos para poder emprender un negocio y también orientarnos a mi población, a mi familia para que el Perú mejore. Grandes expectativas ya que en el Perú el liderazgo ya no ha avanzado mucho últimamente y si con este taller podemos aprender y a los demás enseñarles, ya sea uso personal o con los amigos, beneficia a todo el Perú ya que no va a ser para uno mismo. Grandes, chicos, pueden atenderse con todo esto y el Perú puede seguir avanzando ya que las expectativas de este gran taller que yo tengo yo son grandes para poder emprender en mi futuro. Mi motivo de hacerle que es para poder desarrollar capacidades, adquirir los conocimientos y poder formar una empresa, también aprovechar la oportunidad que se nos está brindando y bueno, ser por delante. Bueno, yo ante todo estoy muy agradecido por la gente de comunicación de Perú y nuevamente acompañándolos de una jornada muy importante ya que la educación forma parte de ese equipo emprendedor que crece Perú y quiere compartir con todos los jóvenes y por ello, como una muestra de ese compromiso decisivo por contribuir de manera gravitante en la formación y capacitación que estoy acompañando en esta mañana y vengo con mucha entusiasmo y con la firme convicción de que este evento va a desarrollarse y va a alcanzar los logros que buscamos porque queremos que los jóvenes de ICA estén mejor preparados y se conviertan en profesionales de excelencia. Fueron más de nueve horas de entrega porque más que capacitación, fue un compromiso silencioso con la patria, con cada uno de los presentes y con nuestro futuro. Buenas tardes, estamos con Joaquín Montalbán, él es... Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Él es especialista en marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es consultor para diferentes empresas privadas y entidades estatales a través de su compañía Enestia Consulting. Joaquín, un gustazo tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias. Y un poco agradecerte el hecho del compromiso con Crece Perú de lo que podemos hacer con la juventud inicialmente de ICA pero no solamente de ICA en este gran proyecto y coméntanos un poco qué te impulsó a venir aquí y qué es lo que vamos a desarrollar concretamente en este taller de neuroventa. Bueno, fíjate, lo que me impulsa a estar acá es ICA, su juventud, su gente. Realmente estoy muy admirado, muy complacido, sabiendo perfectamente el empuje, el emprendimiento y las ganas que saldría adelante, que tiene esta maravillosa ciudad de su venta. Estoy muy complacido. El tema del taller de neuroventas, básicamente lo que hace es aplicar la ciencia a la venta y lo que va a permitirle a la joven que diga es sinceramente disfrutar el hecho de vender y ayudar a quien lo necesita, el cliente, que tiene miedos, tiene un montón de vacíos interiores, pero que busca no comprar un producto o servicio, es un artefactor. Así que para eso que tienes acá, estoy más que feliz de estar el día de hoy. ¿Qué impulsa a Joaquín Montalván con esa gran trayectoria que tienes de venir a editar un taller totalmente gratis? Bueno, lo más importante que a mí me impulsa es darle a la gente la oportunidad que yo he tenido para compartir. Yo creo que una de las cosas más importantes, una ley de cultura importantísima, es dar. Dar es mejor que recibir. Y realmente a mí me interesa que la gente que ha tenido, digamos, algunas limitaciones producto de la adversidad, como mucha juventud de Ica que ha sufrido, que ya sabemos bien, a momentos difíciles anteriormente, el día de hoy tenga la oportunidad de emprender, de tener su propio negocio, de no esperar tener ni siquiera un trabajo, sino dar trabajo a otros más. Yo creo que una de las cosas que la vida me ha dado, gracias a Dios, es tener la oportunidad de estudiar, no solo una universidad, sino en el sentido de prestigio en Lima, y ser el día de hoy empresario. Yo creo que tenemos más responsabilidad social que tenemos que tener para con la gente, para con aquel que quiere salir adelante, pero que todavía no sabe cómo. Y yo tengo algo en contribuir en eso. Correcto, Joaquín. Muy amable. Muchas gracias. Encantado. Un placer. Crece Perú nació, señores. Vino para quedarse. Llegó para decirle a los politiqueros que las palabras se las lleva el viento, que la juventud es acción. Y que parte de esa acción es llevarlos hasta donde merecen estar. Que crezcan ellos, que crezcan sus familias, sus lugares de origen, porque las oportunidades llegaron para nuestros jóvenes. Este es su momento. Es hora de crecer. ¡Crece Perú! Gracias, Raquel. Esa es la entrevista. Me pareció una excelente idea que Crece Perú tiene hacia los jóvenes. Y cómo él nos ayuda, un poco Crece Perú nos ayuda a cambiarnos un poco más en el territorio laboral, en el territorio nacional, en cómo las personas y cómo lo corren. Más que nada podemos desarrollarnos nosotros de frente a nuestro grupo, trabajar en equipo, es lo más importante y a través de estas actividades que está haciéndose gratuitamente es actualmente importante para el desarrollo personal y para el desarrollo profesional de la mesa. Te invitamos a toda la población, a toda la población y queña que venga y comparte un poco más acerca del tema de trabajar en equipo para toda la gente, más que nada para todos los jóvenes. Es muy importante porque permite el desarrollo de nosotros mismos en temas funcionales, en temas personales, en laborales, etc. Invitación está abierta para todos y que vengan y que asistan a estos grandes eventos. Bueno, a ver, la primera es la única porque la historia de las distintas funciones me pareció muy interesante porque aparte de poder abrir las actividades y poder compartir más con los compañeros, entre los demás, porque siempre se puede hacer o para poder emprender o ver su camino más grande hacia un éxito, sentir que no nos caiga. ¿Qué te pareció este primer taller de Cresce Perú? Bueno, fue muy interesante. Nos ha impartido un tema que hoy en día se trabaja bastante en las organizaciones, el tema de trabajo en equipo y nos va a ayudar bastante para poder desenvolvernos a colaborar.